Marta Oliveri Entre cenizas Cuento poético Cuando el ave de fuego desplegó sus alas, dejó, sin saberlo, un pequeño montículo de cenizas. Tal vez eran aquellos recuerdos innecesarios que nos deja la desventura de perecer. Así, de tal modo, cuenta el mito del Fénix. El ave que renace continuamente de las cenizas y vuelve a morir. El caso es que, cuando el gran pájaro de la resurrección levantó vuelo aquella mañana, como un soplorrante, ella nació. Pequeña mujer de cenizas que se fue hirguiendo sobre el pesar de aquellos restos, gris y melancólica, sin saber el porqué de su extraño nacimiento. ¿Una mutación quizás de algo que sucedía fuera de los márgenes admisibles del mito? Ella nació, sí, más allá de la esperanza, más allá de la odisea de ser, vuelo, fuego y estatura. Así se fue conformando. Y cuando tocó su corazón, supo que estaba hecho de sombras. Entonces, su pesar aumentó. ¿Qué extraña perversidad del dios que habita los Olimpos? ¿Para qué la había creado? ¿Con qué objeto? ¿Qué tenía ella que hacer en el mundo? Se levantó de aquel sitio y comenzó a caminar. Delante de sí se alzaba un sendero de piedras, áspero y rocoso sitio por el que cruzaba las aguas de un río cristalino. Y allí pudo verse con nitidez. Era delgada como un junco, bella como la niebla, triste como el desamparo mismo. Eso era ella. El sentido de lo negado, el recuerdo del sacrificio, ese necesario sacrificio que supuestamente persagia la resurrección. Una mujer de cenizas. Pero, ¿cuánto tiempo había escuchado el crepitar del fuego? Recordaba los gemidos del ave, calcinándose y luego un amanecer de alas, abandonando el cuerpo. De vez en cuando, de los milagros escapa un hijo no deseado. Ese que viene a referirnos, lo que deberíamos olvidar. La tortura de morir y nacer todos los días. El suplicio de ser majestuosamente libre y pagar con ello con la pira de la culpa eterna. Tal el mito del ave Fénix. Por eso, al suceder de tan extraña manera contra toda lógica, la pequeña mujer de cenizas debía llevar algún oculto motivo para que fuera justificable el origen de su creación. Por ello, se dispuso a cuidar de su corazón de sombras y huir del sitio aquel antes de que el pájaro volviera para unirla al resto de sus cenizas próximas. Antes de morir, ella debía comprender el sentido de su origen. Caminando entre piedras, liviana y ligera, su efímero cuerpo no sentía las asperezas de la tierra ni las agudas puntas de las rocas. Lo que le pesaba era su corazón de sombras. De allí que se dispusiera a encontrar el sentido de su origen, a que le equivocó que había resultado ser entre tantas fábulas de relucientes moralejas. Aquella mujercita de cenizas sólo era una paria de los mitos. Por eso siguió su marcha para entender. Pronto el sol fue lentamente del ceniz al nadir. Mientras ella caminaba sin pausa, aparentemente sin rumbo, allí hacían de su corazón de sombras la dirigiera. Finalmente, la noche se hizo. Vino plena de estrellas como el manto de un gran emperador que gobernara los cielos. Entonces la mujercita de cenizas notó que dentro de sí algo comenzaba a latir. En verdad, no era un latido, sino varios. Era su corazón que se agrandaba y multiplicaba hasta salirse de su pecho. Y la mujer de cenizas pudo ver cómo de él nacían otros corazones que se alzaban y subían hacia el cielo como nubes empañando su lustre. Un abanico de constelaciones oscuras se abrió entonces y por cada una que se dibujaba en lo alto crecía una memoria abandonada. La pena del vencido, la odisea eclipsada por el crimen, la bondad crucificada en el madero de los traidores. El magnífico cielo estrellado se había vuelto de a poco un coro de remembranzas. Crecían las fosas celestiales, más allá de toda posibilidad real o mítica, una rebelión oscura contra la placidez de todo lo factible de imaginar. Había dado a luz la osadía de la memoria, la trama áspera del reverso de las cosas, el sentido legítimo de una historia silenciada eternamente por el hechizo de la humana vanidad.